Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y especialmente a los compañeros de Hispana por organizar estas muy necesarias jornadas. Me sumo a las felicitaciones de mis compañeros y de la gente con la que hemos podido hablar y tener algunas impresiones. Mi nombre es Isabel Crespo, soy la expert en educación y community manager de la comunidad de educación, como señalaba Henning, y hoy vamos a intentar, o voy a intentar explicaros en 30 minutos, a ver si lo logro, a grandes rasgos los beneficios de agregar datos en Europeana y cuando hablamos de datos en Europeana hablamos de vuestros datos, de todos los datos que vosotros agregáis de manera regular. Luego me gustaría entretenerme un poquito más en todos los casos de reuso e involucración de audiencias en el área de gestión de audiencias de la que formo parte y os explicaré un poquito más en detalle todos los casos de reuso, desde el trabajo editorial, redes sociales, programas participativos, APIs y obviamente como responsable del área de educación me gustaría detenerme un poquito más en las actividades que llevamos en este domain. Y luego, muy brevemente, me gustaría tomaros la temperatura, me parece que se está comprando un poco. No sé si acabo de encontrar la altura. ¿Se escucha bien así? Vale, perfecto. Pues me gustaría lanzaros dos preguntas, va a ser una encuesta muy breve, así que estar atentos, coger vuestros móviles porque será a través de Menti o vuestros ordenadores. Y vamos a dar paso ya. ¿Qué es Europeana? No me voy a entretener aquí porque todos conocéis perfectamente la plataforma, pero sí recordaros un poco algunos números. Contamos con más de 57 millones de ítems provenientes de miles de instituciones de toda Europa, de diferentes instituciones del sector GLAM, galerías, bibliotecas, archivos y museos. Y tenemos alrededor de 19.000 visitas al mes. Entonces, intentamos que el año intentara alcanzar entre los 6 y 7 millones de visitas. ¿Qué se encuentra? Bueno, ya nos lo ha explicado también muy extensivamente Ángeles para inaugurar la jornada de hoy. Tenemos más de 30 millones de imágenes, 20 millones de textos, 500.000 archivos de sonido, 300.000 vídeos, 5.000 objetos en 3D. Y todo esto va en aumento y también se va mejorando conforme se van actualizando los formatos de los archivos y los metadatos. Y también, como comentaba Ángeles esta mañana, están organizados en colecciones temáticas. Para nosotros, imagino como para muchos de los que estáis aquí, accesibilidad es un tema importante y intentamos adaptarnos a los estándares internacionales. También hacemos auditorías de manera regular para intentar que todas las funcionalidades y el aspecto de la plataforma sea accesible al mayor número de gente posible. Vamos con los beneficios. Van a ser muy a grandes rasgos y espero que probablemente muchos de vosotros que estáis en contacto con la plataforma y yo los habéis detectado, pero ya hace creo que alrededor de un año tenemos las páginas de organizaciones donde son microsites a vuestra disposición con todos aquellos que estáis aportando datos donde el usuario puede acceder a vuestro contenido a través de los filtros habituales que ya conocéis. Se puede filtrar por tipo de colección, por tipo de licencia, por calidad de imagen incluso. Y muy recientemente, hace unos meses, tenemos un buscador un poco más sofisticado, una búsqueda avanzada que para aquellos que estéis en temas más de investigación os permite una búsqueda un poquito más precisa, más detallada del contenido. También hace muy recientemente que ofrecemos estadísticas de uso, así que aquellos que tengáis datos y queráis conocer cuál es el interés, el acceso de vuestros datos dentro de la plataforma, os podéis poner en contacto ya con Europeana, creo que en contacto con Henning y Fiona, otra compañera de Europeana, y os podrán facilitar algo similar a esto, que es el número de visitas, el tiempo que el visitante ha estado accediendo a vuestras páginas y el número de páginas que se han consultado. Páginas de organizaciones, el dashboard, las estadísticas de uso, visibilidad. Este es otro de los beneficios que entendemos que es importante para las organizaciones que aportáis datos. Pensad que estáis accediendo solo con una gregaria europeana a toda una audiencia de carácter europeo e internacional. Obviamente, para entidades como el Prado o Rice Museum, que son muy icónicas y ya disponen de muchos medios en el entorno virtual, sabemos que a lo mejor esto nos da gran impacto, pero para aquellas entidades que sois más modestas, que todavía estáis luchando por tener más recursos, pues esta es una oportunidad de la que podéis beneficiaros. Y promoción, en el sentido que tenemos varios equipos de Europeana, el equipo de gestión de audiencias donde yo estoy, pero también el equipo de Marcoms, de comunicación y marketing, están a diario haciendo una labor de publicar todas las actividades que realizamos, el trabajo editorial en redes sociales y también en otro tipo de plataformas que ahora en un segundo os comentaré. Y finalmente, un gran beneficio que tenéis, del que podéis aprovecharos todos, incluso solo formando parte de la ENA Community, que os comentaba Henning, es la parte formativa. Europeana, la gran misión de Europeana es facilitar el acceso de los datos al usuario final, pero una segunda gran misión de Europeana es facilitar la transición del profesional en patrimonio cultural al entorno virtual. Entonces, estamos constantemente organizando workshops, webinars, jornadas en colaboración con agregadores para poder mejorar vuestras habilidades. Y todo es de manera abierta, gratuita. Normalmente son online y a veces tenemos la oportunidad, como estos días de hoy, de poder hacer la física y tener esta interacción más cercana con vosotros y entender mejor vuestras necesidades. Estos son los grandes beneficios a grandes rasgos, pero ahora me gustaría entrar en caso por caso de reuso y de las diferentes actividades que hacemos en Europeana para que tengáis un sentido de lo que sucede en las habitaciones y en el staff de Europeana. En el Departamento de Gestión de Audiencias hacemos una gran labor editorial. Estamos intentando constantemente, en colaboración con agregadores y con las instituciones, incluso con expertos, investigadores, traer narrativas. Una de las cosas más interesantes que ofrece la plataforma es que podemos poner vuestras colecciones en contexto con muchas otras, con miles de instituciones. Un formato muy habitual, que aquellos que ya estéis en contacto con Europeana y estéis haciendo esta colaboración activa, pues ya probablemente a lo mejor ya habéis contribuido, son los blogs. Son formatos, son narraciones muy pequeñas o cortas, normalmente enfocadas a un artista, a una institución en concreto, a un tema que sea, normalmente intentamos que sea de actualidad, que esté ligado con una campaña internacional, que ahora comentaré también en un segundo, que sean, sobre todo, atractivas para el público en general. Y un segundo formato serían las exposiciones. Aquí ya nos pasamos a una narrativa más larga, más exhaustiva, más en detalle, donde intentamos poner diferentes historias en contexto de diferentes artistas o diferentes instituciones. Intentamos que sea un lenguaje no muy académico, de nuevo, para intentar acceder a un público muy amplio, que todo el mundo pueda acceder y disfrutar de esa narración y de ese contenido. Y intentamos también que sea muy atractivo de manera visual, incorporando diferentes tipos de formato, desde imagen, vídeo, sonido. Y ahora intentaremos, cada vez que tengamos más 3D en nuestra plataforma, también incorporarlo en estas editoriales. Galerías. Esto también es una funcionalidad que ha ido mejorando bastante con los años. Simplemente son conjuntos de datos, de imágenes o incluso de vídeos, donde anteriormente era el equipo de Europeana los que realizaban todo el trabajo editorial, pero desde hace 2, 3 años ya casi, que ofrecemos al usuario la posibilidad de desarrollar sus propias galerías. El usuario las puede utilizar en modo privado, con carácter de investigación o de recolección de datos por puro entretenimiento o recreación. Y también las puede compartir con el público de Europeana. Entonces, entra en contacto con el equipo editorial de Europeana y si cumple con ciertos requerimientos, nosotros estamos encantados de publicarlo y compartirlo con mucha otra más gente. Me imagino que, como todos, también diversidad e inclusión es un aspecto importante. Todos sabemos que nuestras colecciones están sesgadas, que no hemos representado debidamente algunas de nuestras comunidades y todos estamos intentando mejorar esta circunstancia. En Europeana lo que hacemos es entrar también muy en contacto con las instituciones, intentar recoger aquellos archivos que han estado más escondidos o no bien representados en las colecciones y, sobre todo, alinearnos con campañas internacionales que son a día de hoy ya bastante reconocidas y populares, como el Black History Month, el Woman History Month, que inauguramos ahora mismo. Si esta es la parte editorial, también una parte muy importante, que es la de redes sociales. Tenemos el equipo de gestión de audiencias, trabaja muy en colaboración día a día con el equipo de Marcoms, de comunicación y marketing. Y con ellos lo que hacemos es promover los nuevos formatos editoriales, repromover aquellos que han tenido mucho éxito, porque hay blogs que son como habituales de cada año, y luego también todas las actividades de interacción con el público, que en un segundo entraré, también están constantemente a diario promovidas en redes sociales, en canales habituales, que probablemente vosotros también dispongáis, pero también estamos proveyendo datos en terceras aplicaciones o terceras plataformas, como podrían ser AdSplash, Giphy, Daily Art, que tienen millones de usuarios y de visitas al mes. Entonces, esto es un gran reuso y una gran exposición de vuestros datos en terceras plataformas. En total, en Europeana contamos con más de 230.000 seguidores, pero esto, conforme vamos generando más campañas, hay un crecimiento orgánico y vamos aumentando el número de miembros que siguen nuestras redes sociales. Ahora, creo que entraré en la parte un poquito más divertida o más entretenida, que es la parte de eventos interactivos. Todos sabemos cómo queda difícil es interactuar con el público en eventos online, y nosotros como entidad online, pues mayormente nos dedicamos a organizar este tipo de actividades, y con los años vamos aprendiendo un poquito más cómo alcanzar las audiencias. Este es un muy buen ejemplo, es GiphyTab, es un concurso muy popular, llevamos ya bastantes años organizándolo, y ocurre cada octubre, o sea, que aquellos que os gusten los Giphy y disfrutéis diseñando Giphy, esta es vuestra oportunidad, si no lo conocíais, invitamos al público en general, estudiantes, diseñadores, creadores, que quieran utilizar contenido abierto, eso sí, siempre tiene que ser datasets que nosotros proporcionamos a través de una plataforma dedicada a este evento, tienen que diseñar esos Giphy, se seleccionan por un jurado experto, y luego los ponemos de nuevo, los publicamos, y dejamos que la audiencia, que el público en general, los vote. Entonces, aquellos que son más originales a nivel técnico creativo, reciben un pequeño premio. Esto a la audiencia más joven, a los estudiantes, les encanta, y a los profesores, y es un evento que funciona muy bien. Hace ya dos años, este será el tercero, estamos haciendo el Digital Storytelling Festival. Creo que storytelling es también uno de los hot topics, actualmente todos tenemos colecciones online, todos queremos traer narrativas e historias que sean entretenidas y que alcancen al público, y esta es una buena oportunidad. De nuevo, son dos días de jornada, abierto a todo el público, tenemos un público internacional. Durante estas jornadas, lo que hacemos es invitar expertos, sobre todo gente de nuestro network, de nuestras comunidades, que ya están habituados a trabajar en el entorno online y a crear estos diferentes formatos narrativos, a realizar workshops, sesiones interactivas. Es algo que vemos que hay una gran demanda y que además está funcionando cada año mejor y mejor. El año pasado tuvimos más de 400 participantes muy activos y de 51 países diferentes. O sea, también tienes la oportunidad de interactuar con otras organizaciones con las que os podéis sentir identificados o compartir experiencias. En los últimos años, también hemos hecho un esfuerzo en la promoción de las APIs. Bueno, hasta ahora, todo lo que os he explicado son promociones de, o intentamos promover datos muy concretos, imágenes muy concretas, hechos muy concretos, pero las APIs nos permiten un reuso masivo de los datos. Y la creación de nuevas aplicaciones, cosas que sean socialmente innovadoras y creativas. Una manera de promocionarlas, que hemos hecho desde el ámbito educativo, muy recientemente, este también sería de nuevo el tercer año en que lo llevaremos a cabo, es el Low-Code Fest. Esto es básicamente un hackathon donde invitamos a profesores y estudiantes de secundaria, necesitan tener un cierto nivel educativo, pero no necesitan ser expertos en código, ningún conocimiento, por eso lo llamamos Low-Code. Entonces, facilitamos una serie de jornadas de capacitación, donde entienden cómo usar las APIs de una manera creativa y cómo generar nuevas aplicaciones. Y son formaciones muy cortitas, de una a dos horas, muy sencillas, muy accesibles, y luego, transcurrido una semana o dos semanas, durante la cual los equipos desarrollan sus prototipos, celebramos el hackathon. El hackathon es básicamente online, de nuevo, y dura una mañana, un día entero, depende un poco de la cantidad de equipos que tengamos, porque durante el hackathon se realizan diferentes sesiones paralelas con expertos en redes sociales, en storytelling, etc., para que los equipos, más allá de usar la API, pues entiendan cómo hacer un producto que pueda ser utilizable y expuesto al público. El ganador del año pasado fue este equipo de Gijón, del Sagrado Corazón de María, donde, de nuevo, un grupo de cuatro estudiantes con dos profesores realizaron Euroback, una aplicación para teléfono. Y aquí, esta plataforma ofrece la oportunidad de poner una fecha, una fecha, puede ser la de tu cumpleaños o una conmemoración, y la plataforma, el API, te devuelve todos los ítems relacionados, de alguna manera, con esa fecha. De manera que, muy inteligentemente, y de manera muy entretenida, pues accedes a un montón de datos históricos y culturales. Además, los estudiantes pensaron, vamos a hacerlo incluso más interactivo, vamos a facilitar un espacio donde el usuario puede hacer un meme o puede hacer una fotografía con el item. Siempre estamos hablando de datos que están abiertos, facilitando siempre datasets con Creative Commons o Public Domain. Y llegaron a realizar un prototipo muy, muy divertido. Antes de pasar más o menos, estas son las grandes líneas de trabajo, hacemos muchísimas cosas, pero como podéis imaginar, en 30 minutos no nos va a dar tiempo a explicarlo todo. Antes de pasar a la parte de educación, donde voy a hacer la parte más extensiva, deciros que tenemos también un equipo, y, bueno, de hecho es una profesional, trabajando en temas de investigación, para aquellos que estéis más en temas de… Vuestros usuarios están más en temas de investigación y en academia, pues tenemos también personal dedicado a hacer partenariados y a buscar reuso en el ámbito académico y de investigación, con entidades ya internacionales y europeas de renombre. Vamos a educación. Aquellos que estéis en este tema, espero que os sea de utilidad y de interés. En Europeana llevamos bastantes años haciendo un trabajo muy intensivo en educación, un esfuerzo, porque entendemos que son futuras generaciones. Es importante que estén educados en lo que podemos ofrecerlos desde la plataforma europeana. Nuestra misión, básicamente, es, que no es pequeña, intentar llevar todo el conocimiento, este conocimiento enorme de datos y de contenido que nos vais agregando a todos los estudiantes, profesores y escuelas de Europa. No es poca cosa, así que intentamos, para poder alcanzar este objetivo, intentamos establecer partenariados con muchas instituciones de carácter muy diverso, desde ministerios de cultura, de educación, asociaciones y redes europeas, mayormente, que se dedican al ámbito de la cultura y también de la educación, y luego con la industria. También intentamos ponernos en contacto con emprendedores, con startups, con diseñadores de plataformas que tienen una ambición comercial, pero que van a hacer un reuso de nuestros datos. En educación, estamos intentando, con todos estos partners, realizar servicios y productos que sean innovadores, que se adapten a los tiempos y que reutilicen, sobre todo, nuestro contenido, vuestro contenido. Y tampoco me daría tiempo ya explicaros todos los diferentes servicios y productos que hemos desarrollado estos años, pero si tenéis interés, todos ellos están disponibles en Europeana Classroom, que está dentro de la plataforma europeana Dotio. Y ahí tenéis todo el abanico de posibilidades. También nos pueden servir de inspiración para vuestras propias actividades. Sí, me voy a detener en los productos o los servicios que han funcionado más bien durante los últimos años, con partners que son bastante claves, como es el Teaching with Europeana Blog. Esta es una plataforma muy sencilla en WordPress, pero lo que hace, la hemos desarrollado con European Schoolnet, que es una red de ministerios de educación europea, es una iniciativa europea muy importante que intenta atraer innovación en la aula. Entonces, se pone en contacto con las agencias o con los departamentos de innovación de cada ministerio, que en el caso de España sería INTEF, para aquellos que ya estáis en temas educativos, probablemente ya habéis entrado en contacto con ellos. Pues, este proyecto no es solo el blog, es lo que hay detrás. Hay miles de profesores de diferentes materias, de diferentes áreas, de diferentes niveles de educación, primaria, secundaria, vocacional y training. Y lo que hace este blog, pone en conjunto todos los learning escenarios, los escenarios pedagógicos, que se tendrían a ser unidades lectivas, en conjunto, para que se puedan compartir. Y siempre utilizando datos abiertos de Europeana. O sea, os podéis imaginar la cantidad de reuso que hay ahí con diferentes colecciones. Lo que se publica, además, está en Creative Commons, lo que permite que cada persona se pueda descargar el escenario pedagógico que le apetezca y reutilizarlo en sus clases. Otra parte de formativa, que os comentábamos al principio, de beneficios, que nosotros consideramos fundamental en nuestra misión europeana, también se traduce en la parte educativa. Tenemos desde hace ya años un MOOC, un Massive Open Online Course. Los MOOCs tenían que desaparecer hace años, pero siguen funcionando y funcionan muy bien. Reflejo de que hay una necesidad. Pues este ya lleva, yo diría que alrededor de 14 ediciones en cinco o seis años, porque cada año intentamos ofrecerlo no solo en inglés, pero también, dependiendo de la financiación que tenemos, pues intentamos también en otras lenguas de la Unión Europea. Y lo que intentamos con este curso, que es bastante intensivo, de cinco semanas, y también monotorizado por expertos de European Schoolnet, es que la gente, los educadores, en formal y no formal, o sea, no solo educadores en primera y secundaria, sino aquellos educadores que trabajéis en cultura, en instituciones culturales patrimoniales, podáis entender cómo acceder a los datos de Europeana y utilizarlos en el aula de una manera acorde, con diferentes competencias, diferentes pedagogías innovadoras, etc. Se inscriben alrededor de mil personas, pero como ya sabéis, no todo el mundo necesita un certificado y además porque para tener el papel que certifica el curso necesitas hacer un escenario pedagógico, lo que supone mucha dedicación. Entonces, tenemos alrededor de unas mil personas registrándose cada año al curso y alrededor de cuatrocientas, quinientas, depende si ese es inglés, que el inglés siempre es más popular, el año pasado lo realizamos en otras dos lenguas, pues tenemos estos educadores al año formándose en el uso de Europeana. Otro tipo de servicio que ofrecemos y que os podéis beneficiar de manera muy, yo creo que importante, es Historiana. Esta es una plataforma que estamos desarrollando con Euroclio, esta es la Asociación Europea de Educadores de Historia, es una federación de asociaciones de educadores en historia, tiene bastante extensión. Esta es una plataforma abierta, online, gratuita, donde proveemos de colecciones de contenido europeano de carácter transnacional, para que sea un poquito escalable, con temas de carácter histórico, que se requieren en las aulas. Y además de estas mini colecciones, ofrecemos e-learnings, que son actividades online, donde el estudiante y el profesor pueden actuar, relacionadas con cada SOS Collection, o con cada colección histórica. Empezamos de esta manera, pero con el tiempo nos dimos cuenta que era imposible abarcar todo el currículum europeo, todas las diferentes edades, diferentes idiomas, esto sería una tarea realmente inagotable. Entonces, decidimos crear un tercer módulo que facilite que cada educador diseñe su propia e-learning. Para poder llevarlo a cabo, hemos hecho muchos webinars, muchos workshops, mucha formación, que el año pasado conseguimos poner todo en conjunto y crear un nuevo curso online, que es en Canva, y es para poder crear tus propias e-learnings. De nuevo, aquí invitamos, no solo a profesores, invitamos también a educadores que trabajáis en temas, en bibliotecas, museos y demás, para que podáis sacar provecho de la plataforma, porque podéis tener una microsite, como tendríais en Europea Nado Tío, pues podéis tener una partner page para aquellos que no tengáis recursos. Y a veces, yo siempre lo recomiendo, no hay que inventar la rueda, utilizar aquello que está disponible y que otros están encargando del mantenimiento y de la innovación. Entonces, gracias a poder utilizar esta plataforma, podéis tener vuestro espacio, podéis tener vuestras colecciones y vuestras actividades online para interactuar con profesores o estudiantes. Llevamos ya un tiempo con esta interacción muy directa con agregadores y con instituciones, para no solo quedarnos en el ámbito formal educativo, y esto nos ha llevado a que ya tenemos cinco partner pages, entre ellas tenemos la National Library of Latvia, Serbia, Lithuania, The Cavi en Holanda, cada día vamos intentando facilitar más espacios para vosotros. También vamos traduciendo, esta es la parte del multilingualismo, ya sabéis que es la parte más compleja, por la cantidad de recursos que supone, pero también estamos intentando traducir contenido. Y vamos creando más recursos y más recursos. Ya me voy acercando al final y este es uno de los proyectos que a mí particularmente me hace mucha ilusión, porque es como una recopilación de todo lo que hemos ido haciendo en el pasado en relación con educación y es muy participativo y muy interactivo. Este es un proyecto que se llama Build with Beats y lo realizamos con una asociación madrileña muy joven, que es AIDI. Tenemos uno de los expertos de AIDI aquí conmigo, de David. Estar atentos porque hacen cosas muy interesantes con muchas instituciones aquí en España. Son diseñadores, expertos en tecnologías inmersivas, educadores y a nosotros en Europeana nos hace también reformular nuestras actividades y nuestras ideas. Y Build with Beats surgió hace dos o tres años, ahora estamos en la tercera edición, estamos justamente inmersos en la tercera edición y aquí lo que nos propusimos es formar estudiantes y aquí cuando hablamos estudiantes hablamos de profesores, educadores y estudiantes, sus estudiantes, los ponemos a la misma altura y trabajan en equipo todos, aprenden cómo diseñar un espacio inmersivo, hasta ahora estamos utilizando Mochila Hubs porque es una plataforma abierta, está cambiando el modelo de negocio, ahora, o sea que tampoco nos ligamos, no nos casamos con ninguna tecnología, ya veremos en el futuro qué es lo que utilizaremos, hasta ahora esta ha sido la opción que hemos escogido y utilizar sobre todo material 3D que como de nuevo ya sabéis pues no hay suficiente pero Geni nos dirá ahora, nos informará una campaña para que podamos aportar más contenido 3D. Pues la idea es diseñar este espacio pero es un prototipo que tiene que dar solución a un problema real, a un problema real muy ligado a los valores de la Unión Europea en Bajaos, comunidad, sostenibilidad, identidad, comunidad, o sea, tiene que ser un prototipo que dé solución a nuestras comunidades, no es simplemente diseñar por diseñar. Entonces, hay un trabajo de investigación, de hablar con instituciones por parte de los equipos para buscar un, realizar estos prototipos. están basados en unas pedagogías, el construccionismo, que intenta sobre todo la aproximación es aprendemos todos nosotros cuando hacemos algo, cuando nos involucramos en el proceso de aprendizaje y sobre todo cuando hacemos algo que nos vincula muy directamente, de aquí que busquemos siempre una solución para la comunidad. Y sobre todo lo que intentamos es que aprovechen el contenido europeano. Como sabemos que 3D todavía no es algo prominente en la plataforma les dejamos que accedan a otras plataformas con contenido abierto que ya conocéis y no voy a nombrar, pero que sobre todo reutilicen nuestro contenido. Este año pasado empezamos en Pamplona en un evento de la presidencia española que organizaron también fantásticamente nuestros compañeros de Hispana. Allí hicimos el kick-off donde, bueno, invitamos a diferentes participantes y ahora también ya tenemos una serie de instituciones españolas, por eso este es un programa internacional pero este año decidimos que queríamos el enfoque aquí, en España y aprovechar la sinergia. Y tenemos colaboración de diferentes instituciones, universidades, la Complutense, que también tenemos aquí compañeros con Raúl, que están haciendo cosas con el archivo original de Media Lab, cosas que están todavía no agregadas y que nos gustaría aprovechar esta campaña o este programa para también cerrar el circuito y también aportar agregación. Y también estamos buscando alinearnos con campañas como Twinit y luego otros proyectos que comentaba Henning de ORECA 3D y 5D, que son proyectos europeos que están también empujando para que podamos disponer de más contenido en 3D. Algunos datos de impacto, estos son de las dos últimas ediciones, pero bueno, intentamos también que, bueno, este año yo supongo que los números mejoraran un poco, nunca sabes si es, comparado con qué es bueno o es malo, pero para nosotros fue una gran sorpresa cuando iniciamos el programa tener esta cantidad de estudiantes involucrados en el proyecto. Y ya, así que ahora ya para acabar, antes de empezar con el mini-test que os voy a pasar, quería mostraros tres testimonios de tres miembros de nuestra comunidad. Estas comunidades que os explicaba Henning, que al final se convierten casi en amigos porque son personas que están interactuando muchísimo e incluso nos inspiran a nosotros día a día. Esta es una profesora italiana, Emma Bate, que la queremos muchísimo, siempre está haciendo cosas, está en todos los lados y empezó a hacer investigación de datos sobre los jardines de Babilonia Europeana y decidió hacer una réplica con sus estudiantes en Minecraft. Esto es de Jurrit van Voren, es un profesor de Historia en la universidad y con también a través de Historiana hacemos muchas colaboraciones juntos y ya ellos por su lado empiezan a hacer, derivan otras cosas. Y en este caso decidió hacer una exposición virtual con sus alumnos sobre las Olimpiadas en Amberes en 1920. Y este es un caso muy divertido y que para nosotros también fue una grata sorpresa. fue de un broadcaster, de un productor de documentales que vio un blog escrito por una compañera nuestra, Beth Daly, del Monopoly, ¿no? ¿Cómo se había originado el Monopoly? Pues a partir de ahí se realizó un documental que probablemente han visto millones de personas. Y ahora sí, coger vuestros móviles, van a ser dos minutitos, no va a ser muy largo, poneros en menti.com o si alcanzáis con el código QR. Y para aquellos que vayáis con el laptop tenéis que poner el código 47392820. ¿Más o menos estáis todos? Bueno, doy un minutito más si no me riñen por detrás. Vale, voy. Gracias. ¿Qué beneficios encontráis más atractivos? Sí, mira, 47392820. 47392820. Parece el bingo. 47392830. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Más o menos veo algunos todavía preguntando código y otros ya respondiendo. Vale. Muy bien. Nada, doy pocos segunditos más que veo que todavía estáis respondiendo. Ya pasamos a la segunda. ¿Sí? ¿Cuánto importantes consideras las siguientes actividades para aumentar la visibilidad y promoción de tus datos? Y esto simplemente es saber de los diferentes casos de reuso que os hemos presentado. Será muy personal. Supongo que dependiendo del departamento en el que estéis o de la institución a la que pertenezcáis serán unos u otros. ¿El código es el mismo para aquellos que estéis todavía intentando entrar? ¿Cuánto importante o cómo es? ¿Es un generalizado? Sí, nadie lo actualiza, ¿no? Es que estuve dudando, por eso no la puse. Cuando estás en un entorno internacional ya olvidas escribir en la tuya. Bueno, y además luego también el 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 board, ¿no? Que a veces no te deja poner el interrogante. Pues muy bien, yo lo dejaría aquí. Podéis seguir votando, todos aquellos que estén todavía en el Menti. Y no sé si doy paso ya a Geni o quieres presentar... ¿Sí? Nada, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.